Música Soy del Tolima, tierra del reino de la Tampora Patria del punte, hogar del triple, más de la trova Aquí mi hamaca me siento sueños, allá una garza teniendo vientos Aquí llanuras, allá un nevado Y aquí en mi pecho, canta un pijao Aquí mi hamaca me siento sueños, allá una garza teniendo vientos Aquí llanuras, allá un nevado Y aquí en mi pecho, canta un pijao Música Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón Porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol Porque llevo mil canciones apretadas en mi voz Porque llevo mil canciones apretadas en mi voz Soy del Tolima, verso de flores, rincón y aromas Libro sagrado de los Juanes y Patazonas Aquí en Espigas a Rotorato y allá en la cima Café Moral Aquí mi gente y acá mi canto Y aquí en Tolima, de pie marchando Aquí en Espigas a Rotorato y allá en la cima Café Moral Y aquí mi gente y acá mi canto Y aquí en Tolima, de pie marchando Sueño encantado en leyenda Que en un pentagrama Que en un pentagrama te vieron nacer Bella meseta dorada Te bañe con beima Con perlas tu piel Abanicando tu cara La brisa que corre Te acaricia y va a ver Y se asoman los luceros Para dibujarte Con una acuarela De suave pincel Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!